Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. Y si sos miembro, mucho mejor. Unite, suscríbete. Iván Eskniosh, dame tu dinero. Seguimos adelante con este programa que va a estar tremendo. ¿Qué tenemos? No se sabe. María Becerra estuvo rompiendo unos récords, como siempre, así que lo vamos a cubrir. Lali estuvo con la Zula, Zaylaná. Papina, ay papina. ¿Qué más? ¿Qué más pasó esta semana? Bueno, elegante, ah, elegante, que no se entendió nada. Ah, guandanara, guandanara y elegante, guandanara y elegante, que se están agarrando de las mechas. Esto es lo que más me gusta a mí ahora. Todo esto lo vamos a cubrir en el día de hoy. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Vengan, sorpréndanse conmigo, arre. María Becerra, esto que me enteré recién viendo esto, María Becerra se presentará este jueves del programa de Kelly Clarkson. Dios mío, yo soy fanático de Kelly Clarkson número uno. Voy a hacer todo un cultura pop de Kelly Clarkson próximamente, probablemente el mes que viene. No sé, de Kelly Clarkson. Es la primera ganadora de American Idol. O sea, se debutó el formato de American Idol en América, bueno, Norteamérica. Ahí, automática, que se yo, la mano, el rap número uno de acá, número uno de allá, es una de las mejores voces. Ahora tiene un programa, un talk show, es divertidísima. Aparte que tiene un montón de hits. Canta, se canta todo, se canta todo. Va a estar en el programa de Kelly Clarkson María Becerra. Ay, Dios mío, no lo puedo creerle. Era una entrevista, espero que le haga una entrevista. Va a cantar Iman, Two of Us. Acá dice, no dimensionamos el impacto de María Becerra, porque Popcore publicó las artistas femeninas más streameadas en YouTube, globally, en el mundo, en los últimos 30 días. Primera está Karol G. La escuchan mucho a Karol G. Es que tiene muchos hits, ¿viste? Que tipo hay canciones que yo digo, ah, esta canción es de Karol G. Y esta que la conozco es de Karol G. Como que todas las canciones, ¿viste? Lady Gaga, What a Dress, está segunda. Lady Gaga, What a Dress. Que sacó ahora el de Harley Quinn, que no lo escuché todavía. Bueno, acá voy a hacer un paréntesis porque puedo. Vi la última del Joker. No voy a spoilear, no voy a spoilear, pero esperen a que salga en alguna plataforma porque es larga y creo que podrían haber cortado un poquito. No, no, no puedo criticarla, pero porque es muy difícil criticarla con semejantes talentos involucrados. Pero, pero, pero. No, me gustó. ¿Qué pasa acá? Yo soy la jurada. Si no me gustó, no me gustó. Ah, y también vi que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. The substance, la sustancia. Bueno, no voy a spoilear nada, pero fuerte, fuerte. A mí me encantan las películas de terror, soy un gran fanático. Pero, ah, ya se vuelve, va a volver cultura de terror cuando me organice un poco. Párenme, chicos, son larguísimos los videos de cultura. Son, bueno, estoy haciendo videos, bueno, estoy haciendo lo que puedo. Si lo que puedo no es suficiente, les pido disculpas. Nada, ustedes ya me conocen hace años, saben que esto es lo que puedo. Por momentos me agarra y puedo un poco más y por momentos puedo un poco menos. No, pero me estoy tirando muy abajo. Estoy haciendo algo como... No, vos me estás tirando abajo. Que me decís, dale, ponete las pilas, me dijiste recién. No te dije nada. Me dijiste ponete las pilas. Me dijiste ponete las pilas. Hay que calmarla. Vayan a verla, pero es tremenda. O sea, no sé, yo soy fanático del terror, pero es como... O sea, está muy bien hecha. La película es muy buena. Muy buena. O sea, tiene que darle un Oscar mínimo. Tres, dos, cuatro. Debbie Moore, la amo. La otra actriz, no sé el nombre, pero una regia. Todo divino. Pero, si son impresionables, bueno... Yo lo único que te puedo decir como consejo de amiga... No, no vayan. Tercera, Taylor Swift, con 401 millones de reproducciones en YouTube. ¿En los últimos 30 días? Mirá lo que son estos números, ¿no? La Billie Eilish, 398 millones. Shakira viene después quinta, con 328 millones. Después viene Sabrina Carpenter Espresso, 305 millones. Ariana Grande, 300 millones. Y María Becerra, con 255 millones. Mi país, mi país. Y después Rihanna, con 236 millones. Bueno, Rihanna pasa que no te larga un tema ni a punta de pistola. Le caes de p***. Adele, 198 millones. Lana del Rey, 197 millones. Katy Perry, 183 millones. Mirá vos, Katy Perry. Le fue re mal al álbum, pero se ve que nos acordamos que tenía temas buenos y pudimos escucharlo. Y bueno, después vienen un montón, pero no me voy a poner a... Porque son millones. Ay, mirá, ahí está Mariah Carey. Hola, Mariah. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Madonna, Lisa, Britney, Celine Dion, Miley Cyrus, Selena Gomez. Al final las nombraba. Anita, Becky G, Sia, Beyoncé, Doja Cat. Bueno, Dua Lipa. Ahora me va a faltar una y me van a putear. Bueno, déjenme en paz. A Lucra. Dijo, vengo, rengo, pero vengo. Lucra dijo, rengo, rengo, pero vengo. Y no te vas a mentir que me va bien de nuevo. Es tremendo. La cantante Jessie J, tipo, también es una cantante de la hostia, creo que es británica. Es una cantante de la concha de la lora, la amo. Ganó un reality japonés, tipo, se fue a cantar. Una regia, me estoy llenando el tema. Tanta gira, tanto, todo. Y ella también lo hacía, tipo, sentada y bueno. Está bien. Y le mueven la silla porque claro, es un cuartito, ¿entendés? Porque Jessie J, bueno, cante que yo. Pero a él lo tienen que ir moviendo. Bueno. Ah, que se compren las eléctricas. Entonces va dando de a giritos, ¿entendés? Con la palanca, no sé. Tiró, tiró una onda. Tiró una onda. Ah, Olivia Rodrigo. Ah, la gente gritando de horror. Está bien, tipo, eso fue divertido, estoy bien. Sí, porque por suerte no fue Sergio Dennis, viste que, bueno, lo recordamos con mucho cariño, pero... Yo tengo que contar porque nosotros no podemos nos olvidar que el mundo existe cosas buenas y cosas malas. Murió de una manera, una fosa, una fosa. Claro, porque hay que tener cuidado. Yo no entiendo por qué ponen agujeros en Natalia Oreiro, otra víctima de eso. Natalia Oreiro que se cortó la ceja en unos premios. Que se cayó de... No pongan más agujeros en el escenario, basta, basta, por favor, tenemos que concientizar. Basta de agujeros en los escenarios, hagamos una petición, porque si los artistas no nos defendemos entre nosotros, no nos defiende nadie. Se recibió Marcos Kinoquio. De abogado, y está ahí toda marcadísima la Kinoquio. No, lo queremos. Lo amo. Rico, muy delicioso, pero... Le puso amo que Marcos es totalmente un hombre trola. Él aprovecha para... Me recibí, tipo, ¿qué tiene que poner? Pongas en la revera. Igual no se la ponga, la verdad. O póngala donde quiera y cuando quiera. Nosotros no le vamos a andar diciendo a Marcos Kinoquio dónde la tiene que poner. Él sabe muy bien dónde ponerla. Se recibió Marcos Kinoquio. Es un chabón que es parecido. ¿Pues le gustó cuando empezó a sonar fanático de Lali? La Lali la rockeó, nosotros teníamos que rockear también. Me vuelve loca, toda la noche me soñé y se toca. Ay, fue horrible, fue horrible lo que pasó. Bueno, no, fue hermoso, fue hermoso. Que no la conocí, boludo. Pero también, digo, todo pasa por algo. O me está evitando a propósito también, porque... Un poquito de esto, un poquito de aquello. Son como dos pensamientos que se me vinieron al mismo tiempo. Como, porque Susana, pero yo también, yo no podía creer como, tipo, un evento. Yo decía, ay, no, no voy a ir porque, qué paja, tipo, qué tengo que hacer. Yo ahí estaba Susana. Después, tipo, a otro lugar que iba para verlo. No, acá quizás, no estaba, estaba Mirta. Bueno, hola Mirta, sí. Divino, pero yo quería verlo. ¿Entendés? Como, y nunca, viste, o que me llamó, o el Chela me dijo que vaya Olga a Parolo. Yo justo estaba en una reunión, no pude. Viste, decía, bueno, y después se dio de una manera totalmente mágica, ¿entendés? Yo no pierdo la fe. Y la otra es que la asusté. La otra es que tantos años diciendo, Lali es mi amiga, Lali es mi amiga, pero ella no lo sabe. Lali es mi amiga, pero ella no lo sabe. Ella está, tipo, mira. Esa es otra, esa es otra. Que, bueno, estábamos, tipo, esperando a ver si podíamos, tipo, agarrarla, tipo, entrevistarla en algún lado. Tipo, como hicimos con María, que nos fuimos al coso. Yo estaba esperando y pasaban los minutos y yo sabía que yo estaba como... Pero no, no. Y aparte, ah, no, encima estábamos viendo la rutina y ella estaba haciendo el ensayo. Entonces dice, chicos, ¿quieren ir a ver el ensayo? Que esto, que lo otro. Y yo, tipo, sí, re. Bueno, terminamos la rutina y vamos. Terminamos la rutina, tipo, voy. Llegó el coso. ¡Gracias! Había terminado. Viste, cuando no se da, no se da, ¿viste? No hay manera, no hay manera. A ver, podría haber salido cuando terminó, abrir la puerta e irme de mi lugar de trabajo, salir con... Lali, lali. Loco. Una persona está bien de la cabeza, no es un momento mágico, no, es horrible. Ah, bueno, elegante o elegante. Estuvo en lo de la SU. El nenito este, yo, mirá, la verdad, no entendí nada. Yo entiendo que no pueden hablar por una cuestión de abogados y, viste, los abogados te dicen che, mirá, de no hablar, ¿entendés? Porque si metés la pata en algo, por más que sea una boludez para vos, el juicio te puede, te pueden cagar. Es entendible. Pero yo no entendí nada. A mí no me quedó claro absolutamente nada. No sé qué hizo, no sé por qué estuvo 100 días preso. Debería averiguar también, ¿no? Sí, sí, hija. Pero bueno, en otro momento. Poné acá qué pasó, Jimé. Creo que lo que tengo entendido es como que a él lo denuncian por supuesto, es lo que alega, ¿no? Supuesto privación ilegítima de la libertad, como un secuestro en un auto, no sé si con armas, dispositivos que largan plomo a grandes velocidades. Como una onda así y sustancias ilícitas. Yo no lo voy a andar diciendo. Viste, tipo, a ver. La reina dice, ay, no, pero no me da esa vibra. Yo digo, pero en los videos él está, tipo, estoy calzado, tengo un fierro, tengo esta sustancia, tengo la otra. No porque él lo haga artísticamente significa que él, o sea, no. Si no, automáticamente sería culpable y no le hagamos ni juicio, no. Obviamente que no. No, Dios mío, por favor, no. Pero tampoco es que me, que digo, como que me dijeras Lali, Lali armada, secuestro, que yo te digo, ¿en serio? Viste, quizás me sorprende más, tipo, si es elegante, te digo, bueno, es lo que lo estaba cantando, ¿entendés? Quizás era verdad, no lo sé. Es una pregunta que me hago, como se la debe hacer todo el pueblo argentino, porque algo nos tenemos que preguntar. Y entonces elegante, bueno, pantano, pantano no se entendió nada. Eso solo fue ir a tener un diálogo con una persona que se había peleado en la puerta de mi casa. Qué bárbaro. Susana tampoco tenía un carajo y dijo, seguimos, Wanda Nara. Y claro, cuando le dice lo de Wanda Nara, no sé si se ve acorralado o está un poco enojado, porque también estaba enojado con Wanda. Wanda en la anterior entrevista con Susana dijo, no, me tiene bloqueada. O sea, ella también ventila, ¿entendés? Tipo, ¿qué tenés que andar contando que el otro te bloqueó? Y el otro la redobló, le dijo, sí, me la recontra culié. O sea, no lo dijo, pero, o sea, sí, lo dijo. Lo dijo. Ahora la leche te va a entrar por todos lados. Porque ella me dice que ustedes solamente son amigos, no sé, esto que lo otro, que nunca pasó nada. Y yo te dice, sí, ¿qué te va a decir si el marido está, después vuelve y el marido está en la casa? Que está Icardi en la casa, ¿qué te va a decir? ¡Trimín! Yo quedé, yo lo estaba viendo y quedé. Tipo, ¿viste la lechuza esa que es un gif? ¿Qué hace? Ah, Mauro Icardi sube fotos con Wanda Nara, como que nunca, como que aquí no ha pasado nada. Ah, y Wanda Nara le contestó, elegante. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. ¡Ay, qué tanto incógnito! Cuando tuvo que revelar lo de la China, o sea, le contestó, vos, no sé cuánto. Escuchame. Hay que ser, no hay que no ser hipócrita, señora. Estamos muy grandes para mentir. Cuando habla el despechado, la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema y una balanza, tipo como tema judicial. Ojalá hablen de tus canciones. Tremenda. Porque claro, tipo de Susana, tipo, le preguntó un segundito de las cancioncitas. Así que vos haces unas cancioncitas de RTK. ¡Ay, qué bárbaro! Bueno. Y el otro es RKT, Susana, no sé qué. ¿Esto qué es el otro? No, me importa tres carajos. Bueno, pero contame lo de Wanda y lo de que estuviste preso, querido. Pero también es obvio porque, o sea, todo bien, pero esto opaca un poquito, la verdad. Yo no sé qué fue lo último que sacó elegante, pero sé que lo llevaron a declarar y que estuvo preso y que puede quedar, o sea, obvio. Elegante confirmó que hubo con Wanda Nara. Todo lo que se imaginan que pasó entre nosotros, mira, no nos queremos imaginar tanto, la verdad. Bien. A mí me importa más, tipo, si secuestraste o no hay como... Pero bueno, eso lo va a decir la justicia. Él no puede ahora. Tenemos que esperar. No podemos ser impacientes. Mientras tanto nos entretenemos con Wanda Nara. Está bien lo que está haciendo. Bueno, no sé si está bien. Porque ponele que... Está bien, vos tuviste relaciones o tuviste una historia o tuviste una... Ah, porque se filtró la foto esta de ellos pensándose en Luján. Que él dijo que... Salió a decir en lo de Susana que era vieja. Como que era la foto cuando ella decía, no pasa nada, no pasa nada, somos amigos, somos amigos. Se ve que se cansó de que la otra lo niegue. No sé, pero es que él quiere que le digan... Que digan, ay, sí, estuve con él. ¿Por qué? Es como Eminem y Mariah. Es como Eminem y Mariah Carey. Mirá, literalmente. Es tal cual. Tal cual, es tal cual. Pero mirá el tipo cómo la ve. Claro, elegante sería Eminem y Wanda Nara sería Mariah. No tenés que andar contado. Tiene una familia, tiene hijos chicos, tiene... Se quiere arreglar con el marido, que ahí ya ni me meto porque son un espanto los dos. Pero, o sea, no un espanto. Digo, es un show en donde es que hacen que ya en un momento, yo digo, no sé cómo no lo toleran. Debe ser un espanto. O sea, si yo lo viviera, para mí sería un espanto. Pero claramente para ellos no, porque por algo siguen juntos, ¿entendés? Entonces, tipo, que yo no tenés por qué andar metiendo. Te voy contando a todo el mundo que si se la pusiste o no se la pusiste. En esa no estoy para nada de acuerdo. También Cris Morena, pero rechacé. Primero porque explota mucho a los niños laboralmente. Y además se siente bien rechazado famoso. Y además se siente bien rechazar un famoso. Puede ser re canchero el nene tirado ahí. Me causa mucho. Bueno, bueno, eso es lo que el nene dijo de la señora Cris Morena. Yo no pienso decir absolutamente nada. Menos que ahora estoy trabajando ahí en Telefe. Ay, Dios mío, estos son bolichos. No, vomito. No, o sea, la gente la pasa bien ahí, boludo. Yo estoy diciendo que, tipo, me iría de bruces al piso. ¿Cómo olvidar cuando una psicóloga me sugirió como solución a mi crisis matrimonial que tuviera un amante? ¿Cómo, mi amor? Esto es. También cuando nosotros decimos, la psicóloga me dijo, es la interpretación que nosotros le queremos poner a la psicóloga. La psicóloga o el psicólogo te hace preguntas. ¿Cómo te has sentido y te habrá dicho, no será que estás buscando algo que te entusiasme más? ¿Me explico? O sea, como te hace preguntas para ver y vos te digo, ah, la culpa no es mía, la culpa es de mi psicóloga. No, mamita, no. Ese pensamiento estaba en tu cabeza, la psicóloga lo vio nomás. Me dijo solo que me cuidara de no dejar pruebas en el celular. María, eso me lo podía decir cualquier vecina de barrio y gratis. Bueno, sí, porque quizás, si esto pasó de verdad, me dio una chanta. Pues sí. Seguimos con Miss Cataluña. El tema es descenso de la natalidad en España. El descenso de la natabilidad... No. ...nos está impactando muy fuertemente a nuestra sociedad. El descenso de la natabilidad es algo que nos hace sufrir. Y es algo que tenemos que luchar en contra, ¿vale? ¿Vale? Pero también es algo que nos puede contribuir y que nos puede mejorar como planeta y como sociedad. ¿Qué? Claro, no entendí la pregunta. Pero no digan por qué se ponen. Hay muchas, tipo, lo que quiero decir es muchas gracias. Hay una que hace eso, ¿vieron? Se ponen como demasiado nerviosas. Por favor, que no colaboren en el aumento de la natalidad. Creo que escuchaba borroso. Cuando le preguntas a tu marido dónde estuvo después del trabajo. A ver, lo de Beyoncé. Todo comienza con la polémica de Puff Diddy y la amistad que tiene Beyoncé, Jay-Z, con el rapero. Muchas teorías conspirativas en las que se conecta Beyoncé con la muerte de otra cantante, Alicia. Por eso lo de la canción... She knows. She knows. I know. She knows. ¿Qué es este tipo? Yo creo también que es muy raro que muchos artistas que compiten contra ella, entre los Grammys, siempre le agradecen a Beyoncé. Como con mucho miedo. No, tanto está tirado totalmente de los pelos, ¿eh? Ya te lo digo. Especialmente en la noche antes de la cumpleaños de Michael Jackson. Tuve una gran influencia en ella y nuestra próxima performa, Beyoncé. Eso lo está leyendo un telepromp, literalmente, que le dicen lo que tiene que decir. Y tipo, está agradeciendo a Lady Gaga que está al lado de ella y a Beyoncé porque es la que viene ahora. No, chica, no. Estás un medio fantasioso, ¿no? ¿Puede ser? Adel. Estoy muy agradecida y agradecida. Ay, ponen abajo, su voz tiembla. Está emocionada, acaba de ganar un Grammy, boludo. O sea, no tiene miedo de Beyoncé. El álbum Lemonade es un álbum tremendo. Es lógico, tipo, que aparte estaba compitiendo con ella en la misma categoría. Lemonade fue tremendo. Y bueno, sí, o sea, qué sé yo. No sé, no, me parece... Bueno, perdón. Yo no creo en estas cosas, lo siento. Thank you so much for giving me a chance to win a VMA o... Taylor, I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Passing up on bed. Qué momento incómodo ese. Momento de mierda. Pero eso es porque Kanye West está del tomate, chicos. Ya lo vimos, que está totalmente pirado. Todo bien, igual, con respeto lo digo, pero... O sea, no está con todos los patitos en fila. De hecho, Beyoncé... No, Beyoncé se quería morir. Tipo, si le ves la cara a Beyoncé, está tipo... Ay, la puta... O sea, como... Bueno, sí, yo sé que es el mejor álbum de toda la historia, pero... No, no, pero no la trates así a la Taylor. También tengo que decir gracias a Beyoncé, solo para que mantenemos la comunidad segura. Tienes gran música. Todos nos amamos a reagir a ella. Todos te amamos. Bueno... Está bien, Yoyo Cigua. Me encanta Yoyo Cigua, soy fanático. Medio como que... Sí, todos le hacen bullying y todos le hacen bullying, pero Karma es a bitch. Es un temazo. Ah, es una chiquita que estaba en Dancing with the Star, Dancing with the Star. Sacó música, tipo, le iba bien, como nenita. Y después ahora está en su Miley Cyrus era y es medio cringe, pero bueno, nada, es normal. Tipo, yo sé que la gente que era adolescente en ese momento no se da cuenta, pero Miley Cyrus también era cringe en esa época. Al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Calentosa, divina, todo lo que... Pero, eh, era raro. Bueno, yo tengo que contar lo bueno y lo malo. Vayan a ver el cultura pop Miley Cyrus. Y dijo, y bueno, y acá Yoyo dice tipo, como para mantener a la comunidad de bailarines a salvo voy a agradecer a Beyoncé, como haciendo referencia al meme. Está bien, marketing digital, marketing de TikTok. Está bien. Básicamente, una teoría de TikTok que es graciosa y se hizo trending y no es real. Bueno, vamos con el último tema del día que es la Emilia Viernes. Emilia Viernes, eh, bueno, hizo dos estadios Re... Eh, Reber. Ay, no puedo hablar. Vélez. Entre River y Vélez se me mezcló. Dos estadios Vélez, tipo, divina, voló. Y voló. Y se fue a la puta. Porque es un morico rico. Con salud y su piel no la va con marido. Eh, bueno, y nada, y estaba bailando que yo era algo. Soy una perra exclusiva. Me gustan las burbujas. El champán en el jacuzzi. Una loca fancy mala. Pero cutie. Bueno, la amamos. Y también la criticaron por... Ah, porque también sacó un tema. Y el tema es raro, boludo. O sea, es raro. No, no es pegadizo. Va, a mí no se me pegó, por lo menos. No me pareció pegadizo. Y la letra es rara. Pero bueno, yo no quiero criticar a nadie. Pero no sé. Quizás tipo... Quizás porque lo vi en el contexto de todo el mundo criticando. Entonces, como que viste, uno también se le imprime así el chip. ¿Viste? Quizás no es que es mala, pero... Mala, pero cutie. La canción es mala, pero cutie no. No. Cuando lo vi con su cara de malo, me enamoré y no puedo negarlo. Malo, negarlo, está bien. Mis ojos nunca vieron algo tan perfecto con sus tatuajes opacando todo el resto. Perfecto, resto, perfecto. Está bien, correcto. Arranca su mañana con la dosis de weed. Está hablando del aso. La Glock bajó la almohada antes de irse a dormir. ¿Qué es Glock? ¿Un arma? Pone acá qué es la Glock, Jimé. Aunque somos distintos, yo sé que para mí, si le preparo su Sprite, él la mezcla con Lin. ¿Qué es Lin? No sos un gangsta vos. No soy un gangsta. No tengo idea de lo que está hablando. Claro, ella quiso hablar con el idioma del Duki a nosotros, a los trolos. ¿Y a las chicas lindas? No, no. Habla bien, la concha informada. No, no, te equivocaste, mamita. El marketing estuvo mal ahí. La Glock, qué sé yo, la mezcla con Lean. Lean, Lean es un tipo, ¿entendés? Lin se pronunciará. Porque tengo un novio gangsta, tiene todo lo que me encanta. Yo lo quiero presumir porque nadie me ha querido así, aunque sea un novio gangsta. Lo prende y me lo pasa. Ojitos rojos por la sasa. No sé qué será la sasa. ¿La fafafa? No creo, pues. Ojo rojo sería la weed. Desde que lo conocí, le curé la cicatriz. Porque él es mi novio gangsta. Gang, 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 gangsta. Gangsta. Muchos le quieren copiar el piquete. No se entiende nada. Bueno, usen la imaginación, por favor. Pero él es único. No nos escondemos de lo paparazzi evento canónico. Acá ya, tipo, está muy perdida la rima acá. O sea, haters, si nos ven pasar por enfrente, pánico escénico. Era mi crush y ahora está conmigo. Amor platónico. Acá le criticaban, si ahora está con vos no es tu amor platónico, hija. Estoy robando. Ah, la metió en la delincuencia. Estoy robando. Qué afortunada soy. Ey, nunca tuve un novio tan hegemónico. You know. Nadie me hace sentir esta satisfacción. Pero es que no hay nada que esté rimando en este momento. Espero que mi padre nunca escuche esta canción. Ah, bueno, ahí sigue. Satisfacción y canción. Arte, arte, arte. Lo hace parecer fácil. Ey. Lo que sea que se ponga, luce fancy. God damn. Me encanta. Este me gustó. Fácil, luce fancy. I like him. I trust him. Hey. O sea, me gusta. Le confío en él. Eh. Ojalá. Ojalá. Ojalá que no me mande a therapy. ¿Qué? Por favor. No sé. No sé. No sé qué me pasa con esta canción. Emilia, igual te amamos. Pero bueno. Bueno, una de calma de arena. Alcena, hazte dos vele. Dejános criticar una canción que no nos gustó también. ¿Por qué no dijo nada? Pero no importa. Pero no importa. Pero nada. Que iguale sus besos en el amanecer. Que me espere con la cena y todos los detalles. Lo nuestro es eterno. Como un tatuaje en la cara. Yo no le tengo miedo a nada. Aú. Porque tengo un novio gangsta. Tiene todo lo que me encanta. Yo lo quiero presumir. Nadie me ha querido así. Aunque sea un novio gang. ¿Cómo se nota que la escribió ella sola la letra? Porque es un aporo. No. Pero son muy violentos. Escrita por... ¿Qué? ¿Solo ella la escribió? Bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Ella... Bueno. Quizás tipo no quiso sacar un hit. Quiso sacar una canción donde ella pudiera decir lo que ella quiere decir con sus palabras. Pero es raro. Porque tipo... Eso de la... De la no sé qué cosa. De las palabras raras. No sé. Vos no hablás así, querida. Bueno. Quizás es... It's a grower. You know. O sea. Cuando tenés que escuchar una canción varias veces para que crezca en vos. Pasa que también. Quizás queremos todos hit. Todos hit. Todos hit. No se puede todos hit en la vida, boludo. De repente es una canción personal de ella. Que le gustó escribir. Le gustó a ella. Le gustó a ella. Eso es lo que tiene que hacer el artista también. Ay. Qué hermosa enseñada, Isa. Y es verdad. No se puede andar rigiendo por la opinión del resto todo el tiempo. Pero la opinión del resto... Bueno. Mirá. Acá hay una chica que dice. Chapita roban. Mi opinión después de ver este video. Ella es hermosa. Ni en pedo está robando. Duki, obvio, también es hermoso. Los dos están en el pic de su enamoramiento y querían divertirse. La letra no tiene nada de otro mundo. Y es pegadiza. Claro. A mí me pasó que no se me pegó. That's it. No sé por qué tanto hate tampoco. Ah. Therapy. Está escrito como... Therapy. Es verdad. No me había dado cuenta. Nunca tuve un novio tan hegemónico. El novio. No. No. Entiendo. Lo hacen por los tatuajes en la cara. ¿Por qué esa maldad? Ah. Estuvo latín y que tiró una nota divina. No. Las dos estuvieron divinas. Las dos estuvieron... Fue un showsazo, la verdad. Sacará... Sí, seguro va a sacar ahora videos, tipo... Emilia, si me está... If you're watching this, put some videos in the YouTube community for the people that couldn't go to the recital. To the arena. To the Belé Sarfiel Arena. Stadium, actually. It's a stadium. No, ningún afternoon y ningún hello. No, no, ninguno. Aquí tú hablas español. Amo que se sorprendan con Tini. Chicos, ¿dónde estaban metidos? Sí, no, obvio. Tienen una voz tremenda, eso lo sabemos. Así se retira una popstar del escenario. Que divertido, la amo. Bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Acuérdense de suscribirse, seguirme en todas las redes sociales y nos vemos muy pronto en un próximo video. Y el domingo en el streaming de Susana por Telefe. Es Emilia. Y entonces acá la entrada lo redactaron y pusieron Emilia Viernes 18 de Octubre 21 horas. Claro, el viernes 18 de Octubre a las 21 horas es el show de Emilia. Y uno pone, tengan cuidado, el tercer show no es de Emilia, es de Emilia Viernes.